¿Sabías que hay un kit de emergencia en casos de una violación sexual? Es un kit gratuito que debe entregarse a niñas, adolescentes o mujeres que fueron sobrevivientes de una violación. Y contiene la pastilla del día siguiente para evitar un embarazo no deseado, medicamentos contra infecciones de transmisión sexual, entre otros insumos. El kit puede salvar la vida de una víctima, pero hay personal de salud o hasta funcionarios que se niegan a entregarlo. O no informan al respecto por creencias personales, por desconocimiento de su existencia o porque los centros de salud no contaban con los insumos médicos necesarios para poder entregar el kit. ¿Qué se puede hacer en estos casos? La congresista Ruth Luque presentó un proyecto de ley para que se pueda sancionar penalmente a los funcionarios que omitan, se rehúsen o retarden la entrega del kit de emergencia. El proyecto dice que en casos de violación sexual, el fiscal podría verificar si la agraviada recibió el kit de emergencia. Y de no haberse realizado la entrega oportuna, podría sancionarse a los responsables con una pena privativa de la libertad no menor de dos años ni mayor de cinco años. ¿Qué opinas de la propuesta? Déjanos tu opinión en los comentarios y lee la noticia completa en huayca.p. ¿Qué opinas de la propuesta?